¡Señores, señores, señores! ¡Gerardo de Francisco! ¡Ándale! ¡Celebrando 80 años! ¡Qué maravilla! Así como lo oyen. Y fresco como una lechuga. Obviamente acompañado de sus hijos Margarita Rosa, Adriana, Martín, por supuesto de su bellísima esposa Mercedita Vaquero. Y todos sus amigos. Haciendo lo que él más ama, él ama cantar. Claro, y él toda la vida tuvo, muchos años tuvo un lugar, el Saguán del Viejo Conde, donde él tenía su grupo musical, pues se reunieron a celebrar ocho décadas de vida. ¡Ay, mi vida, Gerardo! ¡No, divino! ¡No, divino! ¡No, divino! ¡No, divino! Mira Margarita, ahí está Adriana. ¡Bellísima, bellísima! Oiga, y él está... Él está regio. Y qué pinta tan fantástica, Juan Carlos. No, a mí me encanta la vitalidad que tienen los papás de ellos. No, ellos están siempre regios. Y ellos siempre han sido bohemios, han sido gozones de la vida. Oiga, qué delicia de parche. Son impresionantes. ¡Qué delicia de parche! Felicitaciones de verdad para ellos y para toda la familia de Francisco. No, mira, son divinos. ¡Ay, mira! Margarita, divina, te amo. ¿Qué tal vez el corte, Marimé? ¿Te lo harías? No. Si tuviera ese pelazo, sí. Si tuviera ese pelazo, sí, yo no tengo ese pelo. No. Divina, amor. No, pero eso es que era espectacular. Miriam Mercedes. Miriam Mercedes. Mechel, tú sabes que tú y yo nos amamos con locura, gorda. ¿Y hay uno o uno? Está más bello. Dios mío, qué susto. Mercedita parece una actriz de Hollywood. Sí, sí. Qué cosa tan impresionante. El amor de esa pareja. No. Este es el amor que los mantiene unidos y bellos. Margarita muere por su padre y canta con su padre y todo, divina. Bueno, voy a pedir color mis queridos. Gracias.